dani y el caldero 9 3 cuartos hola personitas mágicas bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal daniel caldero 9 3 cuartos como petición a una persona muy especial que es mi prima polé vamos a hacer el día de hoy tóngeles los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes vamos a necesitar un kilo aproximadamente de pechuga de pollo vamos a necesitar tres cuartos de litro de leche entera vamos a necesitar aproximadamente como 90 gramos de mantequilla dos huevos vamos a necesitar 300 gramos de harina algunas especies para condimentar y del sabor que tú quisieras hacer tus baules en este caso yo los voy a hacer de búfalo vamos a como primer paso cortar lo que viene siendo nuestra pechuga la pechuga yo la pedí sin hueso lo que vamos a hacer es tomar en una tabla nuestra pechuga y la vamos a ir cortando en pedazos chiquitos los pedazos pueden ser tamaño bocado o lo puedes también hacer en tamaño como si fueran fajitas ok vamos a irlo cortando en pedacitos pequeñitos ya que tenemos cortado nuestro pollo en cubitos vamos a ponerle leche para que se empiece a marinar o sea para que nuestro pollo quede jugoso y quede suavecito a la hora de nosotros estar nos lo comiendo ok una vez que le pusimos la leche nomas lo vamos a mezclar un poco para que se embale de la leche y lo vamos a dejar ahí unos 20 minutos aproximadamente o media hora o lo puedes dejar de una noche a otra 20 minutos después ya que pasaron los 20 minutos por media hora vamos a empezar a calentar nuestro aceite porque esto va a ir frito en aceite voy a poner en un sartén un poco de aceite suficiente aceite como para que se vaya a dorar nuestro pollito lo que voy a hacer es irlo calentando tengo acá acá atrás lo voy a poner a fuego directo para que se vaya calentando esto mientras se va calentando eso vamos a hacer una pequeña estación ok en cocina si se le llama una pequeña estación donde vamos a poner en un bowl huevos los vamos a quebrar en otro bowl vamos a poner harina y a esa harina le vamos a poner algunas especies y acá tenemos nuestro pollo ok en primera estación tenemos nuestro pollo con leche o nuestro marinado en el segundo bowl tenemos nuestros huevos los vamos a mezclar que queden bien mezcladitos y en este tercer bowl vamos a ponerle especies yo le voy a poner pimienta con limón ahora si cantidades a ojo de hueco pero lo voy a ponerle yo paprika puedes ponerle cualquier especies que tu tengas en casa no necesariamente eso puedes ponerle orégano hierbas finas puedes ponerle incluso azúcar si así lo deseas si los quieres hacer un poco más dulces aquí tenemos nuestra estación incorpore un trastecito más pero no es necesario pasando estas tres estaciones se puede ir directo a la aceite sin ningún problema bueno lo que vamos a hacer es tomar el pollo pasarlo por huevo y ya que lo tengamos embarrado bien de huevo lo escurrimos y vamos a pasarlo a la harina ya en la harina lo vamos a espolvorear que se llene bien y si lo quieres un poco más crujiente o que tus bombles queden crujientes ya que lo tengas bien 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 despolvoreado lo vuelves a pasar en el huevo de nueva cuenta a la harina para que quede un crujiente un poquito más duro ya que lo tengas así lo voy a poner yo aquí en este refractario mientras terminamos los demás ¡Gracias! Música 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 Ok amigos no le tengan miedo al éxito podemos agarrarlo con las manos eso es una receta fácil la cual pues no importa que nos ensuciemos un poco aquí ya tenemos la estación como les comenté aquí ya tenemos nuestros boles ya casi listos aquí los vamos a ir pasando de la leche los pasamos al huevo del huevo la harina y de la harina refractaria así sucesivamente ¡Gracias! Música 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 Los vamos a dejar aproximadamente dos o tres minutos por lado a nuestros boles y aquí se vayan dorando y aquí se vayan dorando los vamos a ir tirando de poco en poco así es de tenerlo un poco de paciencia este es el término que estamos buscando para nuestros pollitos una vez que ya esté los vamos a ir sacando en este trate aquí escurrirlos bien de aceite para pasarlos al trate y así lo vamos a seguir haciendo con todos nuestros demás pollitos ya tenemos todos nuestros pollitos aquí los tenemos en este tope ahora lo que vamos a hacer es en otro sartén aparte vamos a poner un poco de mantequilla la mantequilla la vamos a poner directamente en el sartén ya que tenemos en este punto nuestra mantequilla que empieza a soltar pues más calor de lo habitual vamos a ponerle nuestra salsa preferida para los pobles en este caso yo le voy a poner búfalo en cantidad a la que tú quieras o de plástica para tus pobles yo le voy a poner bastante porque a mi me gusta que tenga mucha salsita vamos a dejar la salsa en el fuego ya que empiece a hervir o que empiece a sacar estas boquitas vamos a ir agregando nuestros pollitos de poco en poco para que se vayan bañando con nuestra salsa y ahí mismo los vamos a dejar si ves que te hace falta más salsa hay que irle poniendo poco a poco aquí es de todo a poco si tú ves que te hace falta poco le ponemos si no lo vamos a dejar reducir mira así la cámara estáувати las cosas mejor y gracias aês Así es la consistencia con la cual deben de quedar nuestros baúles. Se ve, todos tienen untado nuestra salsa, ya está hirviendo y así es como deben de quedar nuestros baúles. Ahora lo vamos a apagar y lo vamos a retirar del fuego. Muy bien, ya que tenemos nuestros baúles, ahora lo que vamos a hacer, como en el típico lugar donde venden alitas, vamos a tomar un poco de apio y lo vamos a empezar a cortar en trocitos o en bastones. Vamos a cortarlo, igual con la zanahoria. La zanahoria y el apio previamente los lavé y los desinfecté. Lo que voy a hacer es partir la zanahoria a la mitad y de la mitad ir sacando bastoncitos. Y así es como quedan nuestros baúles. Ahora lo que vamos a hacer es el montaje. Voy a tomar un poco de nuestros baúles, lo voy a poner en un plato. Lo vamos a poner aquí en este plato donde lo vamos a presentar. Esta receta es aproximadamente para unas 6 personas si son de poco comer. Si son de mucho comer, pues son para unas 4, 3 personas. Ya que pusimos los suficientes baúles para una persona, vamos a ponerle nuestros bastoncitos de este lado, de zanahoria. Nuestros bastoncitos de apio. Y en un trastecito vamos a poner un poco de aderezo. En este caso a mí me gusta ponerle el aderezo rancho. Se lo vamos a poner igual aquí en el plato. Y así es como queda nuestro plato montado. Y así es como queda nuestro platillo 100% montado. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo. Es la primera vez que pruebo una de mis recetas en vivo, en la cámara. Y vamos a probarlo con un poco de aderezo de rancho. Directo. A su salud. Quedó muy bueno, amigos. Si lo hacen con la salsa de búfalo, les va a quedar un picorcito muy leve, pero muy delicioso. Ok, así es como queda nuestra receta del día de hoy. Son los boles de búfalo. Espero que les haya gustado mucho esta receta, igual que a mí. Nos vemos en una próxima emisión. Acuérdense que pueden comentarme aquí abajo qué próxima receta quieren ver en el video. Igual, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Bye.